Jamás me imaginé Resulta que era algo así ¿Quién me lo iba a decir? Con lo lejos que estaba entre mí Tan solo en mis sueños Te voy a hablar Estando junto a ti Me parezca realidad Y tengo la estrella Cuando te llegué a cantar Y yo le estaba a machinar En la intensidad Estoy tan enamorada Que no puedo creer Que no te voy a hablar Lo viviendo de mi pelo Besando oigo Te acariciando mi pelo Me lo rebeo De ti tan enamorada Que no puedo creer Que no te voy a hablar Lo viviendo de mi pelo Besando oigo Te acariciando mi pelo Te acariciando mi pelo Te acariciando mi pelo Lo que siento por ti Lo que siento por ti Te saludo tan especial Te acariciando mi pelo Que no estaré en un sueño De mi pelo Que no quiero despertar Te acariciando mi pelo Estando junto a ti Te acariciando mi pelo Te acariciando mi pelo Te acariciando mi pelo Te acariciando mi pelo Besando oigo Te acariciando mi pelo Te acariciando mi pelo